Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estoy, cenando camiseta que me ha regalado mi amigo de hambre vegana Recomiendo que visitéis su canal de Instagram porque tiene unas recetas alucinantes También tiene canal de Youtube, lo que pasa es que ahora mismo lo tiene en desuso Tiene recetas muy chulas, guardadas Y os recomiendo que lo veáis porque tiene recetones Sobre todo a la gente que le gusta la comida gordivegan, es un máquina con ese tipo de recetas Nosotros vamos a preparar hoy en Cocinillas Vegano queso, otra receta de queso Y esta vez vamos a hacer un estilo tipo parmesano que es derretible para pizza, por ejemplo Una receta muy rica, muy chula Vamos a ver cómo se prepara En esta ocasión para este queso vamos a utilizar como base semillas de girasol Vamos a poner medio vaso en remojo Y le vamos a añadir también unas habas de soja fermentada Ya os he hablado de estas habas de soja que saben como a queso fuerte También el noni en polvo, vamos a utilizar alguna receta para hacer queso Huele como a queso rancio Está considerada como la fruta más asquerosa del mundo Aunque así deshidratada y en polvo no tiene un sabor muy asqueroso Mezclado con el resto de los ingredientes nos puede simular el sabor a queso Vamos a ponerle también dos gotitas de orégano en esencia Una cucharadita de ajo o una cucharada mejor de ajo en polvo Sal del Himalaya Una cucharadita Y también polvo de aceituna Vamos a ponerle media cucharadita de polvo de aceituna deshidratada Que es un ingrediente muy guay para los quesos veganos Lo trituramos todo bien con el medio vaso de agua Y vamos a pasar la mezcla bien triturada a una olla con aceite de coco Vamos a ponerle tres cucharadas de aceite de coco desodorizado, refinado Sin olor a coco Y vamos a ir encendiendo la olla Añadimos un cuarto de taza de puré de patata Desde ya que viene preparado Vamos a añadirle también un cuarto de taza de harina de arroz glutinoso Y una cucharada de fécula de tapioca, de fécula de mandioca Se lo añadimos primero la harina de arroz glutinoso Y ahora la tapioca para darle elasticidad al queso Lo cocinamos unos minutos A los pocos minutos empieza a espesar nuestro queso A volverse elástico Los almidones hay que cocinarlos Siempre tengo aquí agua Agar, 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 voy a disolver media cucharada de agar, agar en polvo En un poquito de agua fría Hay que disolverlo siempre en agua fría Y ahora se lo añadimos Al resto de la preparación Y seguimos cocinando Vamos a cocinar como cinco minutos a fuego medio Para que el agar, agar actúe Mirad como se ha quedado Solidificado Y lo vamos a meter en un bote Porque ahora va para la nevera Lo vamos a tener cinco horas por lo menos en la nevera Tenemos ya nuestro bote de queso en pasta Y vamos a utilizarlo para hacer por ejemplo Unas tostas de queso Podría ser bien una crema untable de queso así sólido Pero nosotros lo vamos a utilizar sobre todo para fundir Así que lo voy a poner en unos tomates En unos calabacines redondos Y lo vamos a gratinar en el horno Lo malo que tiene es que oscurece un poquito el queso Pero funde muy bien Y está súper rico Lo podéis hacer con anacardo si queréis un color más bonito Esta vez he utilizado pipas de girasol para cambiar Le voy a poner un poquito de aceite de albahaca Y ya tenemos nuestro queso listo de semillas de girasol Con aroma parmesano Esto es todo Nos vemos en la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!